Así es Claudia Montes, la mujer que relacionan con David Bustamante. Claudia, como miles de fans, es seguidora de David Bustamante en redes sociales y ha hecho sus pinitos como modelo. Desde que en el programa Socialite apuntaran hacia esta chica como la nueva ilusión de David Bustamante, lo cierto es que los rumores no han cesado de crecer. Son numerosos los medios que han hablado sobre esta supuesta relación, pero lo cierto es que todo eso, son rumores. No existen pruebas de que Claudia Montes, que así es como se llama esta misteriosa mujer, y David Bustamante, estén juntos. Además, y como era de esperar, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, ni han desmentido o confirmado nada. Lo único que sabemos de Claudia Montes es que tiene 39 años, que es gallega, que vive en Gijón y que es madre de un niño de 10 años. Claudia, como miles de fans, es seguidora de David Bustamante en redes sociales y ha hecho sus pinitos como modelo. Trabaja como asesora de imagen en una agencia de modelos de Gijón y para ella ha participado como modelo también en algún que otro desfile. Diversos medios se empeñan en ver cierto parecido entre Claudia y Paula Echevarría, aunque lo cierto es que, a juzgar por las imágenes, a Claudia Montes le falta aún pulir mucho su estilo para llegar a ser light girl que ya es, desde hace mucho tiempo, Paula.